La Gobernación Departamental envía recomendaciones y medidas que se tendrán este fin de semana por el puente festivo en todo Caldas. Las fiestas y las reuniones familiares serían un principal foco de contagio de COVID-19. Evitar reuniones familiares y paseos con aglomeración de personas y fiestas es el llamado que se hace desde la Gobernación de Caldas a ser este el mayor foco de contagio de COVID-19 en el departamento. Paseos a fincas constituyen el principal problema en la región. Hoy queremos hacer un llamado a todos los caldenses para que en este puente festivo que se avecina en esta temporada de vacaciones, fiestas navideñas del mes de diciembre, para que mantengamos la seguridad en nuestras viviendas, para que evitemos hacer fiestas en lugares cerrados. Tenemos conocimiento de que se realizan fiestas en casas, en apartamentos, pero que se ha vuelto genérico en el departamento de Caldas hacer reuniones y festividades en fincas, principalmente en el departamento de Caldas, en el sector de Santa Águeda, pero también en municipios como el municipio de Eviterbo, al occidente del departamento de Caldas, al oriente del departamento en Victoria, en La Dorada. Queremos hacer un llamado a todos los caldenses. El COVID-19 está presente, está latente. Además, se ratifica que en compañía de la Secretaría de Gobierno del departamento, personal de salud, inspección de policía y demás autoridades, se iniciará un control estricto, verificando protocolos de bioseguridad en cada finca y realizando las respectivas sanciones a lo largo del puente festivo. Tenemos una rata de contagio incrementando el departamento de Caldas y estas reuniones, festividades, sean en casas, sean en apartamentos, sean en fincas, son un foco de contagio importante. Esperamos a todos que tomemos conciencia de que el COVID-19 permanecerá por muchos meses en el departamento de Caldas y que tenemos que entre todos trabajar para que la rata de contagio disminuya y obviamente podamos atender a todas las personas que están utilizando las camas UCI en el momento en el departamento de Caldas. Por eso un llamado para que mantengamos la calma, tengamos conciencia, evitemos al máximo ir o hacer fiestas, reuniones en nuestras viviendas, casas, apartamentos y fincas con el fin obviamente de disminuir el contagio en el departamento de Caldas. La S-Salud Dorada está en mi corazón y la Secretaría Local de Salud te enseñan cómo cuidarte del COVID-19. El Secretario de Salud de La Dorada, Andrés Acosta, informa cómo se mueve la curva de contagio en nuestro municipio. Recuerda que la responsabilidad de cuidarse es individual y está en tus manos. Doradenses es también muy importante contarles en la tarde de hoy, dada las 4 y 20 del 9 de noviembre, que mantenemos con las cifras y con los datos siempre de manera oportuna para contarles a ustedes cómo va avanzando la pandemia en nuestro municipio. A la fecha, acá en la dorada, a hoy 4 y 20, los datos pueden variar en cualquier momento. Primero, en total hemos tenido 1.482 casos, hemos tomado ya más de 5.584 muestras, lo que demuestra que le hemos tomado ya más del 3% de muestras a la población doradense. No podemos bajar la guardia. Mayores de 60 años, por favor, permanezcan en sus casas. Sabemos que es difícil, muy difícil, con nuestros familiares, que ellos eviten salir a la calle. Y deben salir por múltiples situaciones, pero sepan, entiéndanlo, que ustedes los aman, pero que ellos son una amenaza. Eviten compartir cama, eviten compartir baño. Y si eso es inevitable, entonces desinfectémoslo bien. Evitemos compartir la losa, losa individual para nuestros adultos mayores. La tendencia marcada de las últimas dos semanas es que todos son mayores de 60 años. Doradenses, Dios nos guarde, Dios nos proteja y por favor, siempre usemos el tapabocas desde que no estemos a solas y en un espacio cerrado donde no hayan mayores amenazas para algún contagio. Quiero hoy en la tarde mostrarles a los doradenses. Básicamente, esta estrategia es una estrategia que viene trazada con futuro, por los que nos cuidan. Solamente Manizales y la Dorada Encaldes logramos que nos aprobaran esta estrategia para el personal de salud. Por favor, si eres profesional de la salud que atiende pacientes con COVID-19, ya te puedes inscribir. Entonces, aquí claramente noscuidan.com es la registro. La idea es que se proteja por 15 o hasta por 30 días. Y quedó seleccionado el hotel Balcones de San Diego, ahí cerca al centro comercial. Está ubicado ya cinco profesionales, están en este momento gozando de esa estrategia, están protegiendo su salud y la vida también de sus familiares, de sus seres amados. Esa la invitación profesional de la salud, personal del área de la salud, exija a la OIPDS que le dé la relación de los que inscribieron. Para que por favor puedan pasar un tiempo, 14, de 7, 14 o hasta 30 días, aislados de su familia, simplemente sea del hotel al trabajo y del trabajo y del trabajo al hotel. Que tengan buena tarde. Está en tus manos cuidarte del COVID-19. Esa salud dorada está en mi corazón.